¡Suscríbete al canal! La idea era muy buena Y la tensión Creo que este juego Ya sabíamos el potencial que tenía Mario Maker De cuando jugamos al 1 Pero es que creo que con todas las cosas Que le han metido nuevas Están dando una variedad de posibilidades todavía mayor Y la gente ya está haciendo unas locuras de niveles Por lo visto que son Yo he visto de cosas increíbles Así que nada chicos Que tengo ganas de jugar así que vamos allá Vamos a ver con Toa Sin marginación básicamente A ver que tienes disponible Habíamos desbloqueado como 6 nuevos mapeados Tras haber terminado de construir La primera planta Que no planta baja Y teníamos las plantas bajas De las dos alas Este y oeste de la Casa Blanca Nos han dicho una suscriptora que por favor Leyéramos la información que nos dan Que estaba interesante A ver pero básicamente Se llama mecánica de básicamente En este caso de los coches Bueno pero mira te dice Mantén pulsado I para cargar el cañón Y suéltalo para lanzar un tiro cargador Pero esto ya estaba en Wii U Bueno ya pero que a veces te dan la información Que puede ser útil No sé por cierto Que no lo hemos dicho todavía Chicos ya sabéis que La pera de famoso dúo La pera de famoso dúo es perla Obviamente Ya sabéis chicos Que si vosotros también tenéis Mario Maker 2 Y queréis Habéis hecho unos niveles muy chulos Y muy guays Y queréis que nosotros los probemos No os cortéis de mandarnos Vuestros códigos De vuestros niveles Por favor Al hashtag BrodyMaker2 Que estaréis viendo por ahí Ahora mismo En Twitter Y si no tenéis Twitter Pues hombre Twitter es gratis Os lo podéis hacer igualmente Pero bueno así por lo que sea No tenéis Twitter También os lo podéis mandar Al correo electrónico del canal Que lo tenéis abajo En la caja de descripción Solo tenéis que darle A abrir la pestañita de descripción Y leer ahí Que eventualmente Abajo del todo Encontraréis el E-mail del canal ¿Vale? Ya no podéis poner más excusas Salvo que no tengáis Mario Maker En cuyo caso diré Vale Pues ya está No nos pueden mandar nada ¿Qué le vamos a hacer? Te ha dado Te ha dado Sí, sí Ya pero estoy dentro de la Sí pero aunque estés dentro Te dan Antes de hecho Te has bajado De Mario grande A Mario pequeñito Porque te ha dado Otro pincho Pero ¿Cómo me puede dar? Se supone que me protege esto ¿No? No O sea ¿De qué sirve? Aparte de volar No necesariamente Pues para volar Igual te tienes que esconder Dentro de él Para que no te den Eso sí Es que me encanta La mecánica esa Del tiro cargado El tiro cargado Seguro que estaba Sí Lo pusieron Con una de las últimas Actualizaciones Puede ser Maybe ¿Qué hubo? Y la verdad es que Esto va súper chulo Bien Ahí estamos Ahora Ahí están Ya voy a piñón O sea Sé más o menos Ahí están Antes de que disparen Los pinchos Eso te iba a decir Lo ideal es que Puedas cargártelos Antes de que te disparen Lo malo es que estos Te van a disparar Igual Sí o sí Sube Ahí estamos Justito Hombre Justito Calculado Vale Bueno Pues has llegado ¿Me vas a hacer bajar? Bueno 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 Bajamos Además esto es de Pantalla corrida Me estoy dando cuenta Ahora Dios Claro Me puedo cargar Los bloques Dios Claro Y como tengo Estas de fuego Ahora Disparo 3 Vale Baja abajo Porque El objetivo Entiendo que no era Conseguir todas las monedas ¿No? No El objetivo Es básicamente Ahí estamos Pero se están volando Madre mía Menos mal Menos Menos mal Ahí estamos Venga Rompe Rompe Bien Corre 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 Malita sea No Malita sea No me la voy a jugar Por un Por una de 10 Claro Vale Bien Y ya está Venga Vamos para él Está intenso ¿Eh? Sí, sí, sí Había gente que pensaba Diciendo Bueno Va a ser Facilito A ver No es difícil Difícil Pero es intenso Claro No me voy a complicar Aquí la vida Tentando el objetivo Terminar el nivel Al fin y al cabo Ahí está O sea No por más puntos Voy a tener más monedas Tampoco No Aunque sí que hubiera estado guay Que consiguieras Esas que te has tenido que dejar atrás Ya, ya Oye Pero de todas las maneras Tampoco vamos tan tan mal Damos la pasta Para ampliar el castillo Que nos pide mucho dinero Pasta per tutti Mucho dinero Cuesta mucho dinero Fíjate Es que todavía Y entiendo que hasta que no acabemos la primera planta No nos va a permitir ampliar las otras dos Ahí está Esto es lo que tengo disponible A ver Oscilad Mis queridas Mis queridas garras Garras Carpintero novato Carpintero novato Esto seguro que es algo de Animal Crossing El topo Puede ser Puede ser Entre cargo y encargo Se me han ocurrido un puñado de ideas Para sacarles partidos Sí, tiene toda la pinta de Animal Crossing A las garras oscilantes Cuando te acercas a ellas Sueltan lo que te está sujetando Por si no lo sabías Hala, ya estás tardando en llegar a la meta Vale Pues vamos a ver Que Entiendo que es de Mario 3D World Por lo de las garras Supongo No No, no, no Se refiere a los ganchos Y es el Mario Mario de toda la vida Eh Vale Tiene que haber algún Por atrás Algún No, no, no Tengo que hacer que coja Que coja uno de estos Sí Ah Pero ¿Cómo consigo que lo mantenga? O sea Ahora coge Y lo suelta Amigo Y ahora Ahí tocará Suelta la llave Ah Porque lo suelta Más o menos A la altura Donde estamos nosotros Vale Vale, vale Me encanta, tío Uh Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Suéltala por aquí Ahí está Gracias Marita sea Vale Vamos a ponernos aquí Más o menos No Un pelín más para acá Ahí estamos Espera, espera, espera Ahí ya Ya El problema es que te da igual Porque Eh, dos monedas Sí, bueno Dos monedas Pero Te has perdido la oportunidad De ser grande Vale Supongo que ahora Que tirarlo a la derecha Ahora hay que esperar Que lo coja Uno de estos ganchos Y ponernos aquí Más o menos Gracias Vale Venga va Me está molando mucho Eh, la mecánica Ojo Ok Suéltalo Vale Ahora tienes que Picarlo Para que salgan de ahí Y ahora Que coja uno Ahí está Ya lo ha enganchado Vale El problema es que No vamos a poder coger Vale, 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 vale O sea Hay que calcular Más o menos Ahí estamos Vale Muy bien Madre mía Qué dominio También podías haber Cogido las monedas A ver Es difícil No, hay que conseguir Que lo enganche Y lo suelte Más o menos Por aquí Ahí Para que ahora Venga al malo Maloso Ajá Nos lo carguemos Y podamos ir nosotros Por aquí Ajá Y ya está Oye, pero Cortito Pero muy Muy inteligente Me está gustando mucho El nivel de De puzzle Que tienen A mí también Eso sí Solo 19 monedas Pero garras ¿A qué se refiere A los ganchos Ah, vale Vale, vale Yo es que me estaba imaginando Garras felinas No, no Al gancho Se mueve Si alguien No ha sabido A qué referencia Se ha referido Daría Pues dejar Que abajo Le haga comentarios Vale Que no hace mucho Salió una película Relacionada Pero bueno A ver Nos queda Lluvia de fuego Sobre la arboleda Chips Chips En marea Causando estragos Con el helicópata de fuego Si quieres ver por orden No sé Lluvia de fuego He plantado un puñada de árboles Y han quedado de lujo Pero no sé si son Lo bastante robustos ¿Podría alguien trepar Hasta los 12 árboles Antes de superar el nivel? Carpintero veterano Este sí que yo creo Que va a ser 3D wall O sea Tengo que hacer El pino En las 12 árboles Que hay Carpintero veterano Este también O sea Que puedes poner Diferentes Sí Sí, sí Objetivos Vale Uno Dos ¡Hala! Ok Tres No, no, no No he subido Ya, ya, ya Si lo que quieres Cargarme al enemigo Tres Vale Cuatro Pero ya me lo he cargado ¿No? Sí Venga, vamos Dame, dame, dame No sé Oye Que nunca viene mal Nunca se sabe Ok Cinco Ok Ajá Estaba ahí un poco Seudo kamikaze Pero bueno Venga Venga Trepamos al otro Seis Ya llevamos la mitad Oh Corre Madre mía Espera, espera, espera Espera, espera Porque, madre mía Sí, sí Vuelve, vuelve, vuelve Es como Ahí está Estos Me estoy dando cuenta De que Han metido nuevo El hecho de que Tiren bolas de fuego Porque antes Lo que tiraban estos Eran martillos También No, la vía Distinta índole Yo creo, ¿no? No, no Yo creo que lo de las bolas de fuego Es nuevo también Vamos a ver Hace mucho que no hago niveles De Mario Maker Y tal El 1 Pero Bueno, que llevamos ya 7 Así a la dominía ¿Eh? ¿Me he convertido en tanuki? Sí Y eso permite que puedas Mmm ¡Miau! ¡Miau! Vale Ahora sí Que no quede Vale 9 9 Bien Ok Y está esto preparado Para que vayas así En plan O falla Pero es que Me da igual Porque yo que quiero Conseguir las monedas Ahí estamos Pero me está dando miedo Que ahora llegues arriba Y haya necesidad De hacer algo En plan Rollo Con alguna estrella Y que por eso ¡Uuuh! ¡No! ¡Ah! No la lies No la lies A ver, a ver Ahora aquí ¿Vale? Y ahora el problema Es la de la derecha Y... Espera No, no Pero si cogemos Y subimos Aquí arriba De todo Y subimos Y... Ahí sí Llegarás ¡Ay! Sí señor ¡Mejor así! Sí, yo creo que sí Lleamos 11 Nos queda uno ¡Muy bien! Una Este Este de aquí Ya está Y ya estaría Y ya tienes la condición necesaria Para llegar a la meta Y la meta está aquí Porque realmente esto Es como ya sabemos Para aprender a usar las mecánicas Ahí ya está La verdad es que se le está dando bastante bien Ya me contarás como Como se usan y tal A ver Para lanzarte en modo gatuno Con el R Con el R Que se lanza así en picado Oye, por mí a lo tonto Ya tenemos Y casi bien 100 Y a ver Ya se nos ha terminado Ya se nos ha terminado Sí Vale Hala principal Primera planta lista Esto implica Que ahora podamos desbloquear Distintas cositas Vale A ver Hemos terminado Hemos terminado La primera planta De la área principal Vale Y la batería baja también La batería también Estamos acabándola No, no, no te preocupes Aguanta No te pongas Vale Hemos terminado La primera planta De la área principal Ya se puede subir Desde la puerta De la planta baja Una vez más El resultado es impecable Se negaban las expresiones De admiración Hacia una servidora Esto No tienes abuela ¿Sí? Que no te caiga el ánimo O sea que ya puedes subir En realidad desde aquí Puedes entrar al edificio ¡Jobar! Pues te va a tener ahí Esperando hacer las otras alas No, que nos metamos O sea nos va a hacer meternos Sí o sí o como Eso parece Mira están como tristes Claro ¿Qué les pasa? Mario para poder hacer el ala este Desde aquí Nos harán falta Falta algunos bloques ¡Ay, ay! Menudo rumor He oído por ahí ¿Quieres que te lo cuente? Vale Pues nada El toad perdido Son como misiones El toad morado Encargado de fabricar los bloques Aún no ha llegado Lo mismo La capataz se ha liado Con un horario de llegada A la fortaleza aérea En fin Podrías ir a tu recoger El toad morado Y traerlo aquí de una pieza Toad azul Vale O sea son como misiones Especiales A ver El toad perdido Llega a la meta Con un toad en fila Vale O sea Entiendo que iremos Con varios A ver Vale Ok Vale Vale ¿Y dónde está el toad? Aquí En plan Hola Hola toad Va pegado a ti Va pegado a tu culo Como Si me iba a decir Una cosa fea Claro Que no me den Que no me maten Ningún bala Que me den a mí Pero no a él ¿Le han dado? Si le han dado Ha bajado Ese bilibar Ha salido demasiado bajo Estaba ya apurando Venga Corre 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 Que no se escape Vale ¿Y aquí puedo meterme? No No Vale Vale Perfecto Venga Vamos Vamos para arriba Lol ¿Qué es esto? ¡Madre mía! Venía fuego, ¿no? Me han dicho Madre mía Ok Una moneda Qué pena, bueno Pero hemos llegado con el toad Pero hemos recuperado el toad, que era lo importante Un pelín complicado Era curioso, sí, sí Este nivel era de habilidad pura y dura Pero oye, ¿ya podemos construir o no? Bueno, has cogido 46 monedas Y te dice Bueno, pues ahí ahora tienes un camino Y ahí está, esto ha muerto A ver, ¿qué dice? Dice... Vale Un bloque Pero ahora vas a necesitar a más toads, yo creo ¿No? ¿Y ahora qué? ¿Cruzar? ¡Anda! Y ahora ¿Me vas a poder meter o no? El toad morado me ha traído unos bloques de primera calidad Debido a una metedura de pata de la capataz El toad morado se ha embarcado en la fortaleza aérea equivocada Debería ser más cuidadosa La responsabilidad es siempre de quien está al cargo Pero ahora no vayas a chivarte de ella, ¿eh? Toca continuar con el ala este Y ya sabes lo que tienes que hablar con la capataz, ¿no? Pues hala, ya estás tardando Claro Que básicamente Que ahora ya podemos construirlo, ¿vale? Vale Ahora nos va a pedir alguna misión seguramente en todo verde Seguramente, si hablas con los de la derecha Puedas también ampliar Mario La capataz me ha quitado la nube de la Kitu Debe de necesitarla para algo Te lo diré en pos baja para que la capataz no se entere Una nueva nube Le ha pedido que vaya a buscar una nube de la Kitu Para que podamos trabajar en el ala oeste Y tenemos que llegar Y tenemos que llegar a la meta Voy a conseguir una, Mario Vale Con la nube de la Kitu, entiendo Vale Una nueva nube Llega a la meta con una nube de la Kitu Vale Lo cual implica que esas nubes creo que desaparecen No, 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 no Te tengo que ver cuál es el camino bueno Claro, claro Porque además Este es en plan rollo laberinto De pinchos Vale No te vayas Desaparecen efectivamente O sea, hay que ir muy rápido Rápido Claro, es que quedan 5 segundos Vale, vale, vale O sea, no intentar conseguir las monedas Básicamente Vale Que sí Que sí, gracias Oye Por confiar en mí Ok Vale ¿Really? No calculé bien Oye Ponte tú No, no Si no lo digo por ti Lo digo porque es difícil Vale Es que además está puesto De tal manera Que es imposible Que cojas en el mejor En el mejor puesto O sea, bueno Mucho, mucho Tienes que afinar Para entrar por ahí Con la nube Y que no te den En los pinchos Pero mira, sinceramente Prefiero repetir niveles A conseguir Que ahí complicarme La existencia parada Pues sí, la verdad que sí Vale 15 moneditas Nos van a sacar de pobres Ok Y ya tiene la nube Para llegar al otro lado Vale Eso sí ¿Cómo soporta que la nube Si la nube desaparece A los 15 segundos? Buena pregunta Gracias por conseguirme Otra nube de la quito Mario Es tan esponjosa A veces me desconciertan Las cosas que hace la capataz Si algún día soy yo el jefe Otro gallo cantará Oye Espera Ya ni media palabra En el ala oeste Aún tenemos trabajo Para aburrir Habla con la capataz A ver si te puede construir Más cosas Vale Y ahora tendríamos que hablar Con el rojo Para seguir construyendo Nuevos pisos del castillo Claro Claro Quisiera pedirte un favor Mario ¿De qué se trata? Pero la capataz No debe enterarse de nada Acarreo de adoquín Nos hemos pasado el presupuesto Y ahora no tenemos dinero Para los adoquines de las escaleras La capataz No da su brazo a torcer Y solo quiere adoquines del desierto Iría yo misma por ellos Pero pesa en un quintal ¿Podrías tú traer alguno Manteniendo pulsado ahí? O sea Llega a la meta Portando un adoquín Vale Gracias por adelantado Pues Mika Vamos a hacer la misión Te mandan unas tareas Un poco random También hay que decirlo Porta un adoquín De un lado para otro Y ves al pobre Mario Ahí cargado con el adoquín Ahí está Que encima Pesa un quintal Te van a estar Cayendo enemigos Que puedo saltar ¿Sabes? Sí, en teoría Puedes saltar por ahí Pero yo en realidad No lo veo Corre Vale Hola campeón ¿Qué tal? Vale Madre mía No, mira Por ahí en teoría puedes ¿En serio? Claro Y como dices Que cojo eso? No lo tengo claro Porque en realidad No hace falta que vayas todo el rato sujetando el adoquín Puedes dejarlo en un lado Y luego O sea, podrías haber dejado el adoquín Coger las monedas Y luego volver a coger el adoquín Pero bueno Básicamente Y está diciendo Peso demasiado No, está diciendo Tenía que haber cogido más monedas Porque solamente 13 Qué triste Bueno, ya tienes tu adoquín Bien Bueno Hemos mejorado las escaleras Eso es guay Ya nos va a hacer subir arriba De hecho también Claro Y dice Y dice Nos has conseguido una adoquín de primera Nos ha servido para construir una escalera de lujo La capataz suele tener unas ideas brillantes Aunque a veces nos mete en cadáver en general Nisto, que broso te aprenda, eh Ahora te toca hablar con la capataz Para que gestione los trabajos Vale O sea, ahora que ya tenemos Ya tenemos la mejora de los tres Y ahora seguro que ya nos dice Pues no sé cuántas monedas Para el ala oeste de la Casa Blanca Eh, un riñón A ver Tenemos nuevas opciones de construcción Mira, ves 1.100, 1.300 1.300 Uf Piscina, ¿no? Sí, piscina Piscina del ala oeste de la Casa Blanca Y despacho oval Despacho oval ahora mismo Despacho oval En la ruine, chaval Sí En la ruine Madre mía En la ruine Bueno, y ahora es cuando hablamos con tu haz En plan de Hola, no tengo dinero Vale Continúa completando tareas para ayudarnos a avanzar en la reconstrucción ¿Vale? Ok, pues venga Pues sí, por favor Eh, venga, a ver Chip chips en marea ¿Qué es esto? Amante del mar Quería añadir unos cuantos chip chips en mi nivel Pero se me ha ido un poco la mano Y yo no sé si alguien será capaz de pasárselo ¿Y quién puede ser amante del mar? Aparte de Sebastián Amante del mar Hombre, ¿alguno de los Inklings? No No, no tiene por qué Amante del mar Esto es muy genérico Como no sea uno de los peces de aquí, del propio Mario Que por cierto, se deben de llamar chip chips Cierto, la pinta Nunca he tenido muy claro cómo se llaman muchos de los enemigos a los que te enfrentas aquí en el Mario Dice, se me ha ido la mano un poco No A ver, hay mil veces en online niveles peores de esto Sí, eso te iba a decir O sea que tampoco es para tanto Esto es relajadito dentro de lo que cabe O sea, que haya un comando de muerte persiguiéndome Esto, esto es nada Baja, que nos pilla el comando mortal, ¿sabes? Madre mía Bueno No se te está dando mal Los niveles de agua ya sabes que se me suelen dar bastante bien A mí Sí, es verdad Me acuerdo una vez que te hice uno de agua con intención de... En plan, se va a cagar, se lo voy a hacer súper difícil Y te lo pasaste poco menos que con los ojos cerrados O sea, siempre se me han dado bastante bien Otra cosa, son otra clase de niveles, pero... Los que te tiran martillos Cuando te lanza martillos, ahí, eso... Y tú no sé de qué me estás hablando Claro Ahí está O sea, relajadito A ver, también era dificultad uno, creo Sí, era relajadito, era tranquilito y relajadito Oye, por dentro de cada vez vamos bien, ¿eh? Sí Sí, sí Ok Pues venga, a ver Es que, pero nos va a costar Sí, va a costar Dios y ayuda ¿Otro nivel? Venga, va Que va al 27%, es que va muy lento Es que se ve ahí a Toilet diciendo ¡Necesitamos más monedas! Causando estragos con Helicupa de Fuego Helicupa de Fuego Vale, mantenerlo de... Explorador legendario ¿Este quién puede ser? Explorador legendario Como no sea otro de Animal Crossing No, no Pero es que Animal Crossing controló menos tres No, no tiene por qué Algún otro personaje de la franquicia legendario Si sabéis de quién puede ser ¿Ricky es plan de las Mansiones Encantadas? Bueno, podría ser, pero no creo, no No, no creo Si se os ocurre de quién podría ser este nivel Dejadlo abajo en la caja de comentarios, por favor Que nos hace mucha ilusión Que vosotros seguro que lo sabéis Que nosotros no... No controlamos tanto como vosotros, seguro Vale Vale Ahí está, hombre Que si no... Explorador legendario Es que en serio Ok Madre mía Yo quiero un nivel que esté hecho por Samus, por favor Uf Estos ángeles han perdido sus alas Oh, vaya Tus favoritos, Brody Yo ya voy disparando Y ya pregunto si eso después, ¿sabes? No vaya a ser Vale, por aquí no hay nada, ¿no? Vale, o sea, simplemente estaban ahí A priori parece que no Pero bueno, no sé Vale ¿Qué va a ser? Bien Oh, vaya Habemos casco Madre mía Ahora mismo eres un arma de destrucción total, ¿eh? Ya ves, por arriba, por abajo El fuego El casco por arriba Madre mía Madre mía ¿Qué barbaridad? ¿Qué barbaridad? Brody estaba on fire, literalmente Uf Ahí estamos Pero, 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 pero ¡Qué destrucción! ¡Qué cantidad de destrucción! Cuidado Madre mía Venga Liberad esa vida Libertad para la vida Ahora sí, ahora sí Ahora sí Ahí estamos, ¿ves? Tinch Claro Pero tienes que tener cuidado Que no te lo quiten Porque entonces Estás fastidiado ya Tinch Ahí ¿No había una moneda abajo? ¿Una moneda de estas grandes? ¿O me ha aparecido a mí? Puede que haya sido En el lateral o algo O sea, a mí en la derecha Me ha aparecido ver una moneda De estas de 10 Ah, pero que está Ahí al otro lado Vale, vale, vale Vale, vale Bueno, o sea El pincho es necesario Sí, para poder pasar por aquí Porque es totalmente inmune Pero no es nada fácil, ¿eh? Ahí está ¡Dios! ¡Ujo! Cuidado, ¿eh? Que te dan Vale Tinch 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 Cuidado, Brody Que están lanzando pinchitos Y los pinchitos Te pueden dar y tirarte Y quitarte el casco Y quitarte todo Vale ¿En serio, tío? ¿Estás fastidiado ya? May que sea Yo quería derrotarlos Ya, pues... No Todo por la maldita planta, ¿eh? Ya A ver, que no hay veces Hay que derrotarlos a todos No, no era necesario realmente De hecho, voy a tener que saltar de esto Ah, si hubiera tenido el casco Hubieras podido conseguir más monedas Hubieras podido conseguir las 10 extra Bueno, bueno, bueno ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, a veces se tiene Y a veces no A veces se tienen monedas Y a veces no A veces se tienen y a veces no Bueno, pues vamos a acabar el episodio Con casi 550 monedas Sí A medio de hacer el ala oeste Que va a tener jacuzzi En la piscina, seguramente Y con muchas monedas A por conseguir Para ir mejorando el castillo Pero bueno No os preocupéis, chicos Porque Acabaremos de construir el castillo Yo pongo por testigo A Aria Koopa Que pondremos piscina y jacuzzi En el ala oeste Bien Me parece bien Sobre todo el jacuzzi Sí, ¿no? Sobre todo el jacuzzi En fin, chicos Hasta aquí el episodio de hoy Esperemos que os haya gustado el vídeo Si así podéis dejar un grandísimo me gusta Suscribiros, comentarías esas cosas Para que tengamos jacuzzi en el ala oeste Si no, no podremos tener jacuzzi Todo el mundo quiere tener un jacuzzi Digo yo O no Recordad que abajo en la caja de descripción Tenéis todas nuestras redes sociales Incluido nuestro servidor de Discord Y también tenéis nuestro email Para poder mandarnos allí Los niveles que tengáis de Mario Maker 2 En caso de que no tengáis Twitter Para poder mandarnoslos al hashtag Brody Maker 2 Recordad pasárselo a todos vuestros amigos Por si no conocen esta maravillosa serie Para que la conozcan también Y ahora sí que sí Nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Gracias!